Los pistones son componentes clave en un motor de combustión interna. Son cilindros metálicos móviles que se desplazan dentro de los cilindros del motor. Su función principal es convertir la energía generada por la combustión en movimiento lineal. Cada cilindro del motor tiene un pistón que se mueve hacia arriba y hacia abajo en su interior. El pistón está conectado al cigueñal mediante una biela, lo que le permite convertir el movimiento lineal en movimiento rotativo. Su diseño y construcción. Los pistones están fabricados generalmente con aleaciones de aluminio o hierro fundido. Tienen una forma cilíndrica y están diseñados para ajustarse con precisión dentro del cilindro del motor. Cuentan con anillos de pistón en su parte superior para sellar el espacio entre el pistón y el cilindro y evitar fugas de presión. El movimiento lineal del pistón se transmite al cigueñal a través de la biela. El pistón se conecta a la biela mediante un bulón de pistón en la parte inferior. Cuando el pistón se mueve hacia abajo durante la carrera de combustión, la biela se mueve y gira el cigueñal, convirtiendo el movimiento lineal en movimiento rotativo. Además de eso los pistones deben ser lo suficientemente fuertes y duraderos para soportar las altas temperaturas y presiones dentro del cilindro durante el funcionamiento del motor. También deben tener una buena resistencia al desgaste para mantener un ajuste adecuado en el cilindro a lo largo de la vida útil del motor.